Dropper Hola, estamos acá reunidos, el cumpleaños de la Petty, nuestra amiga La estamos pasando muy bien Queremos invitarlo a todo el viernes que viene, el aniversario de Lancaster No se olviden, el viernes que viene es el aniversario de Lancaster Va a estar imperdible, va a haber muchas sorpresas y regalos y que no se lo pierdan Hola, nosotras estamos acá disfrutando del espacio interactivo de Lancaster La verdad que está muy bueno No se olviden que el viernes que viene es el aniversario de Lancaster Chau, chau ¿Cómo le está pasando en Lancaster? Bien, muy bueno ¿Venís siempre o no? Si, vengo siempre ¿Por qué venís? ¿Las mujeres te gustan? ¿La música? ¿Por qué? La música y las mujeres, las dos cosas Las dos cosas, en ese orden, como decimos los tucumán En ese orden, en ese orden El viernes Lancaster cumple 18 años, ¿sabías? Si, me enteré ¿Vas a venir? Si, de una Encima tenés que venir porque se van a entregar muchísimos premios Capaz que te ganas algo, si Buenísimo Bueno, muchísimas gracias y te dejo seguir disfrutando Siempre venimos ¿Te gusta mucho el boliche? Mucho, si ¿Qué es lo que más te gusta? El ambiente, la gente que viene ¿Sabes que el viernes que viene Lancaster cumple 18 años? 18 años Todos venimos al aniversario ¿Vas a venir entonces? Todos venimos Viernes 7 de noviembre El aniversario de Lancaster ¡Te esperamos! ¿Cómo están chicas? Muy bien Disfrutando acá de Lancaster todos los sábados ¿Son habitués ustedes? Si, por supuesto, como siempre Obvio Más vale que sí Lancaster tiene la mejor música La mejor gente Hace 18 años Ya cumple sus 18 años Y yo creo Personalmente Que 18 años En un boliche de San Miguel de Tucumán Es muchísimo tiempo Muchísimo Lancaster es un clásico ¿No? Un clásico total Muchísima gente Grande El boliche se llena La gente se divierte La pasa bien Viene gente linda Y la pasas muy bien La música es buena Esperamos el viernes 7 de noviembre Para festejar el cumpleaños de un amigo ¡Chao! El viernes 7 de noviembre Cumpleaños un amigo Lancaster Festeja sus 18 años Viernes 7 de noviembre Amigos Fiesta Diversión Cada cosa en su lugar Lancaster Viernes 7 de noviembre Aniversario 18 18 años más